Ya inició la transición de manera formal Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación. Se reunió esta tarde con Olga Sánchez Cordero, nominada a esa misma institución por Andrés Manuel López Obrador, donde aseguraron que será fácil y rápida la transición de la Secretaría de Gobernación, CEGOV. En una breve conferencia de prensa en la sede de la supersecretaría ubicada en Pocarelli, Navarrete Prida aseguró que fue un gusto recibir a Olga Sánchez, alguien a quien estimo mucho y con quien he tenido una gran amistad desde hace tiempo, además agradeció la presencia de sus colaboradores como Tatiana Clobutier y Alejandro Encinas. Con esto tratamos de que sea una dinámica de trabajo ágil, rápida y eficaz, para que de manera rápida y abierta tengan toda la información para cumplir con sus funciones. Así fue la llegada de Andrés Chao, subsecretario de Normatividad de Medios a la Secretaría de Gobernación, a la reunión entre el titular de CEGOV, Alfonso Navarrete Prida, y Olga Sánchez Cordero, próxima, a encabezar esa misma institución del Gabinete de AMLO siembra de árboles frutales dentro de la Secretaría del Bienestar, Javier May Rodríguez se desempeñará como subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural. López Obrador anunció la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables para dar 400.000 empleos en ejidos, pequeños poblados y a pequeños propietarios. Este proyecto iniciará en 2019 con la siembra de 500.000 hectáreas y se alcanzará el millón en 2020, explicó que con una inversión anual de 22.000 millones de pesos, el primer año generará 200.000 empleos y habrá 200.000 más en 2020. No más frijol con gorgojo el presidente electo afirma que los apoyos se entregarán de manera directa, al llegar a casa de los beneficiarios, para terminar con la manipulación de los programas gubernamentales. Sentenció que terminará el corporativismo pues el beneficio social será para todos sin importar la militancia partidista. Se terminó en programas que tienen propósito la manipulación de votos, ya no habrá programas electoreros, no se va a condicionar el apoyo ni se discriminará a nadie. No se cambiará el voto, ya no habrá reparto de despensas ni frijol con gorgojo, dijo. Creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas La aún vigente Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas se convertirá en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para atender a todas las etnias y culturas a través de 132 coordinaciones regionales. Será un instituto público descentralizado del gobierno federal y estará a cargo del axaqueño Adelfo Regino Montes. Regino Montes pronunció su primer discurso en una lengua de origen. Luego, en español destacó que su principal instrumento será la consulta. Se escuchará a todos y todas pero se dará preferencia a los pueblos indígenas de nuestro país. Aumento de pensión a adultos mayores en la Secretaría del Bienestar. A cargo de María Luisa Alvores estarán Ariadna Montiel Reyes como subsecretaria de Bienestar. Aquí habrá aumento a pensión de adultos mayores. Lacerá al doble en todo el país y universal a pensionados, jubilados del ISTE y del IMSS. Recibirán 1.300 pesos mensuales de este compromiso. Se beneficiarán 8.500.000 adultos mayores y tendrá una inversión de 120.000 millones de pesos. Además, un millón de discapacitados pobres recibirá la misma cantidad. 1.300 pesos al mes con una inversión de 15.840 millones de pesos. La Secretaría del Trabajo que encabezará Luisa María Alcalde tendrá a Alfredo Domínguez como subsecretario del Trabajo. Se encargará de la política salarial, previsión social y registro sindicales Horacio Duarte como subsecretario de Empleo. Se encargará de jóvenes construyendo el futuro para dar empleo como aprendices AMLO anuncia su equipo de trabajo y bienestar Alfonso Romo y Steven Nuchin. También abordan relación bilateral Alfonso Romo, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como jefe de su gabinete, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Nuchin. En su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense solo dijo que el encuentro fue para darle seguimiento a los temas en la relación bilateral. Gobierno de AMLO recibirá seguridad en ruinas, Durazo la pacificación no implica jamás impunidad ni falta de justicia, afirmó el próximo secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño. Durante el foro Escucha Morelia que forma parte de la ruta de pacificación propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, mencionó que sería irresponsable prometer un paraíso en materia de seguridad porque la situación que vive México no se generó de un día para otro. Sánchez Cordero se reunirá con Navarrete Prida Gabriela Jiménez Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, se reunirá con Olga Sánchez Cordero, nominada a esa misma institución por Andrés Manuel López Obrador, a las 17.30 horas en la sede de la supersecretaría ubicada en Pucarelli. Tras la confirmación de C.gov, a su salida de la casa de transición, Sánchez Cordero comentó que será una visita de cortesía, ya que comenzarán con los trabajos de transición hasta el próximo lunes 20 de agosto. Foto Adrián Vázquez vamos a ir alrededor de las 5 y media, estaremos en la Secretaría de Gobernación. Es una visita de cortesía. La transición a partir del 20, detalló, el encuentro ya fue confirmado por la Secretaría de Gobernación. Comisión de Atenco entra a oficinas Leticia Ramírez, encargada de atender peticiones de la ciudadanía, recibió una comisión de pobladores de Atenco. El tema, la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llegó a la casa de transición. A su entrada a las oficinas del presidente electo, diferentes personas la saludaron, incluso le pidieron tomarse una selfie. Fotos Adrián Vázquez anuncian conferencia de AMLO se prive que Andrés Manuel López Obrador ofrezca una conferencia entre 2.30 y 3 de esta tarde. El proyecto debe cancelarse durante su pronunciamiento. Los manifestantes acusaron que a pesar de reiterados llamados, López Obrador no se ha reunido directamente con los opositores al proyecto, con los pueblos que están siendo afectados por la mega obra. Estamos convencidos de que el proyecto debe cancelarse y podemos defender esa posición con argumentos técnicos y científicos, afirman. Fotos Adrián Vázquez Pobladores de Atenco llegan después de marchar desde la glorieta de los insurgentes. Pobladores de Atenco llegaron a las oficinas de Andrés Manuel López Obrador. Los manifestantes buscan entregar al presidente electo los documentos técnicos con pruebas científicas y argumentos, que fundamentan la inviabilidad de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. Desde la Casa de Transición de Amloposet Valle del Sol de México on Tuesday, August 14, 2018, además un grupo de personas procedentes de Sonora, se manifestaron acusando al gobierno del estado por ignorar la contaminación y radiación que viven, metales o elementos que trajo, trae y traerá la familia Ríos Fimbres, se lee en una manta. Acusan autoridades de Quintana Roo Foto Adrián Vázquez Piden ayuda para Roberto González La familia del empresario Roberto González se apuestó en la Casa de Transición del presidente para pedir su ayuda, luego que el también atleta quedó parapléjico por una agresión de sus vecinos en Playa del Carmen hace 17 meses. Postrado en una camilla, Roberto González fue llevado por sus familiares hasta las puertas del inmueble de la Colonia Roma. Llega AMLO a sus oficinas alrededor de las 9 de la mañana de este martes, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador llegó a su casa de transición en la Colonia Roma. Foto Adrián Vázquez Foto Adrián Vázquez